¿Cómo están? Placer de saludarlos. Un feliz día a todos los periodistas de la casa y de la región de Cañada de Gómez. Vamos a compartir el informe deportivo de lo que va a suceder el fin de semana, lo más importante. Repasamos lo que tiene que ver con la Liga Cañadense de Fútbol, que arrancó a jugarse anoche con dos partidos, tanto en cuarta como en primera división. Y también en la semana hubo Copa Santa Fe. Copa Santa Fe que ganó Argentino 5 a 0 a defensores de visitante por la segunda ronda. Dos goles de Garino, tres goles de Gorocito para la goleada 5 a 0 de Argentino sobre defensores. La revancha de esta serie se jugará el 26 de junio, buscando un lugar en tercera ronda. Liga Cañadense de Fútbol, los partidos de ayer, de anoche. En cuarta división, en la zona oeste, Esportivo le ganó 2 a 0 a Unión de Villa Loíza y marcha puntero. Unión todavía tiene chances de clasificación, pero se complicó. Y Montesdeoca goleó 3 a 0 a Barraca en cuarta división. En primera división, Montesdeoca tiene chance de clasificación en cuarta también. En primera división, en la zona oeste, Esportivo goleó 6 a 0 a Unión de Villa Loíza. Dos goles de Choco Martínez, dos de Balbi, Federico Pisciccini y Genaro Nega. Los goles del Lobo dirigió Matías Coria en la goleada de Esportivo 6 a 0 sobre Unión. Unión eliminado, Esportivo se aseguró el 1. Barraca perdió local 2 a 0 con Montesdeoca. Goles de Lucas Yachini y Castelaro para Montesdeoca. Montesdeoca clasificado en la zona oeste. Barraca ya estaba eliminado. Montesdeoca clasificado. dirigió Diego Zaracho. ¿Cómo sigue la fecha? En la zona oeste, domingo 15 de 30, 13 de 30 a la cuarta, 15 de 30 a la primera. Unión de Tortugas frente a Argentino. Argentino también ya está clasificado. Y en Las Rosas, Belgrano recibe a defensores. Un Belgrano eliminado con un defensor que también ya está clasificado. Está todo definido en la zona oeste. Queda pendiente por jugar el domingo 16 de junio, 13 de 30 a la cuarta, 15 de 30 a la primera. El Kemis Almafuerte por el tema de Agroactiva. En la zona oeste, los partidos el domingo 11 de la mañana a la cuarta, 1 de la tarde a la primera. San Jerónimo en el Bosque Suizo recibe a Sport. Además, 13 de 30 a la cuarta, 15 de 30 a la primera. Jugarán Sporman con Garcarañá. El clásico, Newells América. Atención con Newells y Adeo, porque si San Jerónimo no le gana a Sport temprano, van antes de comenzar el partido, ya están clasificados los dos. Tanto Newells como Adeo. Así que Newells América. Correa recibiendo al porvenir y Campaña recibe en el estadio centenario Adeo. Igual si Newells y Adeo suman un punto, están prácticamente adentro. Sobre todo Newells sumando un punto, está clasificado. Adeo, si gana, también está clasificado. Si suma un punto, puede depender de la última fecha. Vamos a lo que son las tablas de posiciones al momento. Sport líder 33 en primera. Campaña 32. Carcarañá 31. Todos clasificados. Newells San Jerónimo 19. Correa Sportman 15. Prácticamente entre estos cuatro va a clasificar uno. Y América eliminado cinco puntos. En la zona oeste, el esportivo ya primero 38. Clasificados al más fuerte 30. El Kemis 29. Defensores 28. Montes de Oca 26. Argentino 25. Eliminados Villa 20. Belgrano 12. Barraca y Tortugas 10 puntos. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con el básquet, porque se van a jugar en este caso los cuartos de final, los octavos de final, buscando el pasaje a cuartos. Y vamos a tener, en este caso, las reclasificaciones. Cuatro partidos esta noche. Veintiuna horas van a estar jugando argentino de Marcos Juárez frente a esportivo. Y veintiuna a treinta los partidos de Sarmiento Almafuerte, Campaña Adeo y Norte Totora Juniors. Arrancan las series de reclasificación. Recordemos que se juegan viernes, domingo, y si fuera necesario, el tercer juego el martes. Viernes, domingo, el domingo los segundos partidos, y si hay un tercer juego va el martes 11 de junio. Recordemos que están esperando ya en la instancia de cuartos, Esportivo Reavia de San Genaro, San Martín de Marcos Juárez, Esport, y el elenco de Carcarañá. Son los cuatro equipos que ya están en cuartos de final de la cañadense de básquet. Vamos a destacar, fin de semana donde arranca la definición del fútbol senior. Esta noche ya hay partidos. Se destaca que va a estar jugando el clásico por la Copa de Plata, América y Adeo, en el señor de la liga. El domingo al mediodía, en Armstrong, van a estar jugando Esportivo y Defensores con Newell's, pero por la Copa de Oro, en el señor, domingo al mediodía, en Armstrong. Es todo lo que tiene que ver con la definición del señor. Hay fútbol de infantiles y juveniles el sábado. Vuelve el futsal después de los incidentes. Hubo algunas sanciones fuertes en el futsal. Vuelve la actividad esta noche con varios partidos. Así que, bueno, es un poco toda la información. Hay fútbol del Federal A. Esportivo va a estar jugando el domingo a las 4 de la tarde, recibiendo a 9 de julio de Rafaela. En una nueva fecha, un partido importante en la lucha por clasificar. Y el domingo va a estar jugando Montes de Oca por la Copa Santa Fe en Carlos Pellegrini con Americano. Es otro de los partidos del fin de semana. La Info Deportiva, lo más destacado que compartíamos con todos ustedes. Que pasen un muy buen fin de semana.